Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis súper 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 bien me siento súper rara haciendo este vídeo porque con todo lo que ha pasado con el canal nuevo y subir vídeos antiguos creo que he perdido la práctica y todo de hacer el súper saludo de la intro si no tienes ni idea de lo que te estoy hablando y no me conoces absolutamente nada no olvides darle un botoncito igual que este, que vas a encontrar un poquito más abajo y a revisar todas mis redes sociales y cuando hayas terminado con todo esto vamos a empezar con el vídeo este vídeo ya sé que no lo vais a tener el miércoles como siempre pero he tenido mucho muchísimo lío esta semana y las anteriores solo tenía que subir los vídeos antiguos del otro canal así que estoy grabando este vídeo súper express que lo vais a ver hoy o sea que súper rápido porque no he tenido tiempo pero bueno, como ya habéis visto en el título voy a estar enseñando la cajita de suscripción de Beatsbox de este mes que me llegó también hace dos semanas pero como he ido tan liada no la he abierto hasta hoy así que si queréis ver qué viene este mes en la cajita de Beatsbox no os vais de ahí y seguid viendo bueno pues vamos a empezar este mes la cajita es como más cuadrada y como más pequeñita tiene esto como en dorado o sea súper bonita estoy haciendo una colección que ya no sé dónde poner cajas le he enchufado una a mi madre y todo porque no las quiero tirar pero no las necesito o sea que súper bonitas adoro las cajas es azul y cuadrada cuando la abres ya te sale el flyer o el tríptico donde te pone todos los productos que vienen en la cajita de este mes los productos para que sirven y todo así que vamos a empezar con el primero el primero es esto de la marca Indora aquí pone que es un tratamiento capilar instantáneo de queratina filler que es una marca nueva que llega ahora en septiembre a Beatsbox y que aceite de marula nutre las cutículas y las fibras del cabello devolviéndole el brillo a nuestra melena y preveniendo las rupturas en un 95% así que vamos a ver si después de el verano la playa el cloro el sol hace así y se soluciona todo pone que se tiene que utilizar con el cabello limpio y húmedo y que no necesita aclarado así que lo vamos a probar a ver si nos soluciona todo el daño que tiene el cabello así que el primero es un tratamiento capilar creo que es un spray sí, es un spray a ver cómo huele ah, huele huele súper bien me lo voy a poner como colonia y todo vale, vamos a seguir el segundo que pone es bueno, que pone el segundo que viene en la caja es un lápiz de contouring tal cual, es de la marca Model Ancun es un lápiz para el contouring la verdad muy grueso se sube así o sea, solo tienes que dar por abajo así que vamos a probarlo y a ver si es fácil de difuminar y que aquí me he puesto el producto la verdad pigmenta bastante bien y para difuminar bueno, yo creo que se difumina bastante bien casi no he apretado y se difumina bien así que lo voy a probar seguramente en algún vídeo de maquillaje lo voy a usar para hacerme el contouring y así y así vemos como queda así que el segundo producto es un lápiz para hacernos el super contouring que tanto de moda está vale, vamos a pasar al siguiente producto el siguiente producto es un gel de baño de la marca Wish pone que sus ingredientes orgánicos como el trigo el azúcar y el maíz generan una limpieza profunda mientras que la manteca de frambuesa y el aloe vera proporciona una piel suave a ver como huele oh, huele súper súper bien esto huele súper bien esto lo voy a usar seguro porque a mí me encanta ducharme y que se me quede el olor del champú si huele súper bien aquí no he dicho los precios reales su precio real de esto es 21,60 del lápiz del contouring su precio real son 11 euros y del tratamiento capilar su precio real son 12,75 así que vamos a pasar al siguiente producto vale, el siguiente producto que viene por aquí es un agua micelar de la marca Unani pone que también saca el maquillaje waterproof que limpia las impurezas dejando la piel suave y hidratante o sea, sobre todo te hidrata la piel que está bien y que simplemente lo uses con un algodón te retires todo el maquillaje e incluso los productos waterproof también los va a retirar así que puede estar bien su precio real son 15 euros y es un agua micelar que aparte ilumina la cara porque se llama illuminate agua micelar voz ilumina la cara que eso va muy bien ahora que se lleva el look mate pero iluminado o sea que el siguiente producto es un agua micelar y para acabar a mi me viene una creo que a todo el mundo no le viene lo mismo porque tu cuando te suscribes a la cajita pones un poco tus necesidades o tu tipo de piel tu tipo de pelo las cosas que más te gustan los colores que más te gustan y en este caso a mi me ha llegado un protector solar más 50 exclusivo para pieles grasas o mixtas que es la que yo tengo quizá otra persona la ha llegado de otro tipo pero es de la marca Vimas es un protector solar que absorbe de forma ultra rápida y que está pensado especialmente para las pieles grasas notarás un cutis aterciopelado y es de protección más 50 así que yo creo que esto mira muy bien porque sobre todo la gente que tiene la piel grasa tiene tendencia a que le salgan granitos y si no se protege bien la piel luego el granito queda mancha y no se va esta crema solar su precio real es de 21,85 y estos son todos los productos que han venido aquí la verdad que la veo bastante completa o sea creo que ha sido una buena cajita tengo cosas para el cuerpo de maquillaje para el pelo para desmaquillarme para protección solar o sea la verdad creo que la caja de este mes vale la pena y luego viene ah es un descuento para Can I Home no sé qué vende esta tienda ah crea hogares muebles y tal bueno si necesito comprarme una silla usaré este descuento y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo el vídeo la verdad que a mí me ha encantado la cajita de este mes espero que podáis ver en algún vídeo pues como pruebo lo del contouring o el desmaquillante a ver si funciona así que si os ha gustado el vídeo no olvidéis regalarme un me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo adiós un me gusta un me gusta un me gusta Gracias.